...de la cual él también, ahora él es profesor. Antonio, cuéntanos, ¿cuál es el significado de la palabra adú? Bueno, adú es una jerga que yo ya antigua, también se le considera un afroamerismo. Adú significa adido, es igual que decir pata, causa, chochera, eso significa adú. Muy bien, entonces, con nuestros adú, nuestros pata, nuestros causa, nuestras chocheras, nos preparamos para recibirnos con fuertes palmas. Muchas gracias, Julio. Fuertes palmas para el grupo adú. Proyecto Universal. Siéntese, por favor. Sit down, please. Nada.